Lupillo Rivera habló por primera vez de su novia Shirley Aroyo, quien resultó ser una amiga de su ex Mayeli. Alonso, periodistas del programa Un Nuevo Día los encontraron en un restaurante, muy enamorados y disfrutando de las atenciones que el toro del corrido le da a su nueva novia. Shirley, con un impactante escote, dijo que ella llegó a intentar que su amiga y Lupillo volvieran, y retó a los medios a que si no le creen que ella no traicionó a su amiga, le pregunten a Mayeli. El amor fue creciendo, dicen, yo creo que cuando empecé a preocuparme de más por el que si estaba bien, que si no me llamaba, lo buscaba y me di cuenta, que comenzaba a crecer un amor de mí hacia él. Lupillo respondió con, yo a ella la conozco ya bastante tiempo. Ella me ha ayudado a mí en los días más difíciles de todo este proceso del divorcio y el amor fue creciendo. ¡Suscríbete al canal!